¿Cuáles son los valores de x al resolver esta ecuación cuadrática? Para averiguarlo vamos a realizar lo siguiente. Vamos a restar 49 a ambos miembros de esta ecuación. Entonces, en el primer miembro vamos a tener x menos 1 al cuadrado más 49 menos 49. Y en el segundo miembro vamos a tener 0 menos 49. Ahora le decimos adiós a más 49 y a menos 49. Y simplemente nos va a quedar x menos 1 elevado al cuadrado. En el segundo miembro vamos a tener 0 menos 49 que es menos 49. Ahora despejemos x menos 1. x menos 1 es igual a la raíz cuadrada de menos 49. Pero al extraer la raíz cuadrada a menos 49 se obtienen dos valores. Uno positivo y el otro negativo. Entonces tenemos que x menos 1 es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 49. Una manera práctica de calcular la raíz cuadrada de menos 49 es haciendo lo siguiente. Primero calculamos la raíz cuadrada de 49 y luego la multiplicamos por y, donde y es la unidad imaginaria. Entonces tenemos que x menos 1 es igual a más menos 7y. Ahora despejemos x. x es igual a 1 más menos 7y. Entonces las raíces de la ecuación son las siguientes. La primera raíz, 1 menos 7y. Y la segunda raíz, 1 más 7y. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.